El hombre de 70 años estaba sentado en su casa con los codos apoyados en sus muslos mientras miraba al piso. No levantó la cabeza ni una sola vez en esos minutos en que la gente gritaba, los llantos desgarrados llegaban de las otras habitaciones, las patrullas arribaban con sus sirenas puestas y los médicos ingresaban corriendo. A sus pies, una Smith & Wesson con el cañón todavía caliente. Dentro de la casa, en uno de los cuartos del primer piso, estaba sin vida su hijo Marvin Gaye, posiblemente el mayor cantante soul de la historia. En el video de hoy te voy a contar la historia de Marvin Gaye, el príncipe del soul. ¿Cómo detenerlo todo? Su vida terminó en tragedia. Marvin Gaye fue un cantante realmente excepcional, realmente increíble. Integra una de las mejores voces masculinas del soul junto a Sam Cooke, Otis Redding y All Green. Fue una figura clave en el mundo de la música durante 25 años. What's Going On, su obra maestra indiscutiblemente que marcó un nuevo rumbo para el soul y una de mis canciones favoritas, Ain't No Mountain High Enough. Su padre Marvin Gaye era pastor pentecostal y su madre empleada doméstica. Marvin Jr. fue el segundo de los cuatro hijos de la pareja. Vivían en un suburbio de Washington. Marvin siempre tuvo problemas en la escuela. En su casa abundaba la violencia y los golpes. El padre era alcohólico y solía agredir a sus hijos. Las palizas que recibían sin ningún motivo aparente eran brutales. El miedo dominaba el hogar y Marvin tuvo que escapar apenas pudo. Su anhelo era triunfar en la música. Empezó a cantar en algunos grupos vocales de doo-wop. Esto es algo así como los boy bands, pero de aquel entonces. En aquel momento de los primeros años de los 60 llegó a Detroit. Ahí lo escuchó Barbie Gordy, un hombre que estaba construyendo su propia discografía orientada al público afroamericano Motown. Quedó deslumbrado con la voz y el porte de este chico. Lo contrató inmediatamente, pero Marvin no quería cantar el R&B ni las canciones más juveniles de Gordy que este le trataba de imponer. Por el otro lado, él prefería los estándares. Sin embargo, el disco que grabó con estos clásicos pasó totalmente desapercibido. Mientras tanto, por una paga semanal hacía de sesionista en las grabaciones de Motown, que empezaban ya para aquel momento a triunfar. Algún que otro coro, pero en especial él tocaba la batería. Luego llegó el amor. Conoció a Ana Gordy, la hermana de Berry, su jefe. Se casaron. Ella era 17 años más grande que él. Algunos creen que con ese movimiento al casarse con la hermana del jefe, Gay se estaba asegurando la subsistencia. De inmediato, sus temas eliminaron cualquier duda. El apodo del Príncipe del Sol excedía una situación familiar. Por otro lado, Marvin ya se había cambiado el apellido. Había agregado una E al final. Él decía que se había inspirado en Sam Cook, que había hecho lo mismo, pero la realidad es que se cree que esto fue para alejar los rumores sobre su homosexualidad. Se dice que Marvin padre le gustaba vestirse de mujer y que Marvin hijo también lo hacía. Ambos lo vivían con culpa y ambos fueron catalogados como homosexuales en algún momento de su vida, lo que se vivía como una grave acusación en aquel entonces. A partir del 63 llegaron los éxitos como solistas, como por ejemplo con esa canción como Stu Born Kind of Fellow o la mayor de todos, esa canción buenísima que es I Heard It Through That Grape Bean. Y su otra especialidad durante los años 60 fueron también los duetos. Cantó con Tammy Terrell y Kim Weston. Una de estas canciones fueron las de, por ejemplo, Ain't No Thing Like The Real Thing o It Takes Two o la de Ain't No Mountain High Enough. Que por cierto, Tammy Terrell luchó tres años con un cáncer que la venció en 1970. Marvin estuvo varios meses con una profunda depresión y pensando en abandonar el mundo de la música. Por otro lado, a principios de los 70 con la delicada situación económica del país, Vietnam y la lucha por los derechos civiles, sintió que su música debía tocar otros temas y por eso escribió junto a uno de los top What's Going On. Por su parte, Barry Gordy no quería publicarla. El éxito de Motown se había basado en grandes canciones, grandes voces y en temas que no molestaran a nadie, que solo ampliaran su público. What's Going On con sus preguntas retóricas, con su denuncia se alejaba totalmente de esto, pero la canción se difundió casi casualmente, casi a pesar del dueño de la discografía y se convirtió en un super boom. Un nuevo sonido, la voz de siempre y conciencia social. Una letra que interpelaba a su público que hablaba de lo que estaba sucediendo. Las ventas millonarias de este sencillo hicieron cambiar de parecer a Barry Gordy, que pasó de intentar sepultar la canción en el fondo de un cajón a exigir que en un mes Marvin tuviera un álbum listo. Así que en mayo del 71, medio siglo atrás, apareció el disco que provocó una pequeña revolución. Mercy Mercy Me, Inner City Blues y What's Happening Brother eran otras de las canciones. Se convirtió en el disco más vendido de la historia de la discografía de Detroit. Con esto, era un nuevo Marvin Gaye comprometido, molesto y situado en su tiempo, con los ojos abiertos y la garganta caliente de siempre. En la portada del disco se lo veía de perfil con su barba corta y la mirada en el horizonte. En la contraportada está, con un abrigo de cuero negro, las solapas enormes en una postal inconfundible de la época. Que por cierto, el año pasado la revista Rolling Stone renovó su lista de los 500 mejores discos de la historia. What's Going On fue votado como el número uno. Si esta era la declaración política, la inquietud social, el siguiente fue la celebración del sexo. Let's Getting On probablemente sea una de las canciones más sensuales o más cachondas de la historia. Charlie, ponles un pedacito de la canción, ponles el intro para que sepan de qué estoy hablando, que es muy probable que ya hayas escuchado esta canción antes. Ahora entiendes por qué esta sensualidad es bordada en cada nota, en cada palabra del tema. Mervyn Gay en esos años se convirtió en una superestrella. Su imagen aparecía en todos lados, las mujeres morían por él. Su presencia escénica era magnética. Hasta intentó jugar profesionalmente al fútbol americano de los Detroit Lions debido a su fama, a su celebridad. Pero como todo lo que sube tiene que bajar, los gastos descontrolados, las infidelidades, las sustancias en menor tiempo en el estudio hicieron que sus discos dejaran de interesar. Sus problemas tapaban a sus canciones y a su voz. El divorcio de Annie Gordy se transformó en un escándalo de acusaciones cruzadas. En el medio, Marvin tuvo un hijo con su amante de 17 años, Janice Hunter, que luego se convertiría en su esposa. Tras el juicio de divorcio, Marvin estaba obligado a pagarle 600 mil dólares a Anna Gordy. Sin embargo, Marvin no tenía el dinero, pero tampoco le preocupaba. Le parecía una injusticia, ni siquiera se le pasaba por la cabeza cumplir con su obligación. Pasaron varios meses hasta que sus abogados lo convencieron de que debían saldar la cuenta. Ellos mismos lideraron una negociación que Anna aceptó a regañadientes entre que sí quería y entre que no. Ella cobraría alrededor de 300 mil dólares que provenían de la totalidad de su anticipo que Marvin había acordado con su siguiente disco. Y los primeros 300 mil dólares que luego ingresaron como regalías. Como no iba a cobrar nada, Gay no quería entrar a grabar el disco. Luego pensó en grabar cualquier cosa, un disco malo para perjudicar a su ex esposa. Sin embargo, tiempo después, decidió que la mejor venganza sería contar la historia de su divorcio. Ella cobraría su dinero pero todo el mundo conocería la versión de Marvin. El título era explícito, que era algo así como aquí tienes querida. Un disco doble casi 75 minutos en que el cantante narra el desmoronamiento de su pareja. Un tema que se repite en tres momentos diferentes del disco. Cuando dejaste de amarme, cuando dejé de amarte, era uno de los títulos. Anna por su parte quiso entablar otra acción judicial contra su ex marido porque consideraba que no había respetado su intimidad al contar determinadas situaciones en estas canciones. El sobre interno del LP era explícito. Una foto con un tablero de una especie de monópolis. Del lado de la mano femenina había pilas de billetes, propiedades y empresas y del otro lado un billete de un dólar, discos e instrumentos musicales. Sin embargo, este disco fue un total fracaso de crítica y de ventas en su momento, pero con el tiempo ha obtenido el reconocimiento que se merece e integra el canon de ese género particular. Sus siguientes discos tampoco tuvieron el éxito. Su adicción crecía y la deuda también. Se separó de su segunda esposa y tiempo después se recluyó en Bélgica, en la ciudad de Ostende. Lo llamó exilio impostivo. Debía millones de dólares en impuestos y el estado norteamericano lo perseguía. Gran parte de sus ingresos estaban embargados y lo que lograba esconderle a la agencia de recaudación se lo gastaba en sustancias ilícitas. En Bélgica comenzó lo que parecía su recuperación con el éxito de Sexual Healing, pero ni siquiera se triunfó y el álbum de Midnight Love que lo contenía de 1982 habían logrado cambiar su suerte. El regreso a Estados Unidos en el 83 no lo alejó de sus fantasmas y tormentas internas. Una gira exitosa, presencia en los medios, sus dos primeros gamis y apariciones televisivas estelares no fueron suficientes. Tuvo que irse a vivir a la casa que le había comprado a sus padres en Los Ángeles. Pasaba días en su habitación sin salir ni cambiarse de ropa. Sus únicos contactos habituales eran sus padres y el dealer. Marvin Gaye estaba abrumado por sus adicciones, por las dudas, por la paranoia. Estaba convencido de que alguien quería terminar con él. En su última gira había dado varios recitales con un chaleco antibalas, compraba armas hasta casi poseer un arsenal, gastaba gran parte de sus ingresos en personal de seguridad y hasta le había regalado en la Navidad del 83 a su padre una arma con el que tiempo después lo mandaría al panteón. El primero de abril del 84 nadie estaba pensando en preparar los festejos para el cumpleaños 45 de Marvin Hijo. Sería al día siguiente, pero no había lugar para pasteles ni alegría. El clima estaba tenso desde hacía mucho tiempo, padre e hijo nunca se habían llevado bien, pero en esos últimos meses de convivencia forzada todo había empeorado. Se dice que en esos meses tuvo al menos dos intentos de quitarse la vida, una sobredosis deliberada de aquel polvo blanco del que te platicaba, si ya sabes a cuál me refiero. Y unas semanas antes de su fallecimiento se tiró en un auto en movimiento. Como te decía, la relación con el padre no se había suavizado con los años, las peleas eran constantes, la madre en el medio hacía lo que podía, lo que estaba entre sus manos. En diciembre del 83 el padre denunció al hijo por agresión y antes de que llegara la policía, Marvin se fue con una de sus hermanas, pero a la semana regresó. La pelea final de una lucha que duró casi 45 años empezó un día antes. El padre no encontraba unos papeles que había guardado, algunos dicen que se trataba de un seguro, y con esto empezaron los gritos, los portazos y hasta un empujón a la madre. Marvin amenazó a su padre. A la mañana siguiente, el primero de abril, la escena se volvió a repetir. Marvin desde su habitación del primer piso le respondió al padre y estaba furioso. Lanzaron golpes simultáneamente, el padre cayó y Marvin lo pateó varias veces en el suelo. La madre intervino cuando pudo y se llevó a su hijo hacia uno de los cuartos. Ahí trató de calmarlo. Hubo unos minutos de silencio y de pronto se escucharon los pasos del padre. Se paró frente a este ídolo del sol, frente a su hijo, estiró el brazo y fueron tres tiros de la Smith & Wesson. El balazo dio de lleno en su corazón. Marvin Gaye cayó de espaldas, la madre bajó corriendo las escaleras y nadie sabe si escapaba o buscaba ayuda. El padre, antes de salir de la habitación, le pegó a quemarropa otros dos tiros. Eran apenas las doce y media del mediodía. El padre dijo que fue en defensa propia, que temió por su vida ante el ataque de Marvin y cuando la policía le preguntaron si amaba a su hijo, él le respondió Supongo que no me caía mal. Antes del juicio, al padre le encontraron un tumor benigno en la base del cerebro. Fue operado con éxito y el proceso se llevó adelante. La condena, por su parte, no fue tan severa. El juez tuvo en cuenta las agresiones previas de Marvin y sus adicciones. Le dieron seis años en suspenso con una probation de cinco años. Marvin Gaye, el padre, vivió entonces catorce años más y terminó falleciendo de un infarto en el 98. Los dos millones de dólares que Marvin debía a las autoridades después se convirtieron en nada con las facturas anuales de sus obras que todavía en la actualidad produce. Año a año siguen apareciendo ediciones remasterizadas, inéditos o grabaciones en vivo. Hasta hace poco estaba entre los diez primeros fallecidos de la música que más facturaban anualmente según la revista Forbes. Entonces, esos dos millones, como te decía, se convirtieron en nada. En la actualidad, Marvin Gaye es recordado como la gran voz masculina del soul, el que introdujo la conciencia donde solo había bailes. Sus discos, aún los que fueron maltratados, los que no se les dio gran auge, recuperaron apoyo crítico y siguen hoy en día recuperando oyentes, ganando oyentes. Sus canciones resisten el paso del tiempo y permanecen invictas. Y seguramente después de este video tú seas uno más de sus fans, como yo también lo soy. Si te gustó este video no olvides seguirme en mis redes sociales y en mi canal secundario ¿Cómo sabías qué? by Pepe Misterio. Mi nombre es Pepe Cerecero y esto es... Pepe Misterio. Pepe Misterio. Pepe Misterio. Pepe Misterio. Pepe Misterio. Pepe Misterio. Pepe Misterio.